El frío ya comienza a sentirse en la región y los sectores marginados son los que más sufren por la falta de una vivienda digna, de ropa adecuada y de dinero para comprar un poco de alimento, pues hay familias integradas por bastantes personas. Viene diciembre y uno siente el deseo de tener algo en su casa para darle a los hijos, y pues por eso nos venimos para este lado a buscar las ayudas que vienen las iglesias y nos dan, y pues vienen también del otro lado y nos ayudan, pero como dicen muchos a veces que no quieren venir porque pues mucha gente se desespera y porque era agarrar más, ya no quieren venir a dar. Existen cerca de 70 familias las que habitan en el área de transferencia y diariamente buscan el sustento a través de la selección de botellas y material que puede ser vendido en las recicladoras, pero lo que obtienen nunca es suficiente para cubrir las necesidades. Nosotros ahorita lo que necesitamos aquí son cobijas porque hace mucho frío, mucho frío así ahí, no vivimos con apoyos de nada porque los únicos que llegan a venir aquí, pues a veces vienen los hermanos y nos dan ahí comida hecha ya, pero a veces no todo el tiempo. La vida para ustedes es muy difícil. Sí, es difícil, es difícil pues pero ya se impone uno a llevarla así pues, pero siempre pues hace mucho frío. La vida es dura para cualquier persona, pero no es comparable con lo que enfrentan estos trabajadores que sufren para obtener sin darse por vencidos ante los obstáculos que se les presentan, un lugar y por lo menos una de las tres comidas diarias. Mi casa es de madera, se me gotea mucho y por lo menos tengo una hija que va en secundaria y me la veo muy negrita, me la veo muy feo, o sea, en la vida como dice uno, que ya me piden esto, me piden lo otro en la secundaria y a veces no hay ni la manera de buscarle para darle lo que ella necesita. Hay días que les falta el alimento. Pues con lo poco que gano aquí, hay veces que ceno, a veces que no ceno, a veces que como, a veces que no como, a veces que me vengo sin desayunar, a veces que me desayuno y así, así me la paso. Con imágenes de Carlos Reyes para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.